Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK nuevo mazo para el evento de 12 victorias, otro mazo que se está jugando muchísimo y que tiene un winrate muy alto para todo el mundo porque lo estoy leyendo por ahí por Twitter y en muchas páginas también lo están comentando y además que es un mazo con el que ya sabéis yo estoy bastante a tope porque es una baraja Rakdos agresiva es cierto que con la salida de M20 y más especialmente con la salida del Trono del Drain el mazo ha cambiado bastante a lo que yo jugué en su día hace unos meses pero vamos que sigue guardando más o menos el mismo espíritu y muchas de las cartas siguen siendo las mismas vamos a hacer un pequeño detect del mazo os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Magic Arena y luego nos echamos unas partiditas a ver que tal funciona y eso ¿no? vale, tenemos, ya digo, es una baraja muy agresiva así que tenemos en la curva 1 la mejor criatura de coste 1 del formato actualmente al menos dentro de las agresivas que es el Caballero de la Legión de Ébano una criatura que al principio es pequeña pero que luego se hace gigantesca es decir, es buena al principio y al final de la partida es buena siempre en todas las situaciones 4 copias de él por supuesto y 4 copias de Cloaca Huesos que bueno, es un León de la Sabana o sea, por 1 es un 2-1 que además tiene la posibilidad de volver a tu mano ¿no? o sea que muy bueno para una baraja agresiva que te permite rejugarlo más adelante vale, en el coste 2 tenemos Ladrón de los Ricos que es una de las cartas más llamativas de la nueva colección dado que da ventaja de cartas o sea, para empezar es un 2-2 prisa por 2 que eso ya es muy agresivo para muchas barajas de este estilo va a venir muy bien tiene alcance, poco relevante la verdad lo de que tenga alcance a lo mejor alguna vez puedes bloquear a una voladora digamos, tu idea es agredir te da igual bloquear o no bloquear pero bueno, tiene alcance y ya sabéis que cuando ataca exilias la carta del top de la biblioteca del oponente y siempre que el ladrón haya atacado puedes jugar esas cartas exiliadas previamente con él ¿no? así que bueno, una carta que ya digo en principio muy agresiva y además que puede otorgar algo de ventaja de cartas en ciertos momentos de la partida Carnicero de la Hora del Terror ¿qué más podemos decir a este bicho que no hayamos dicho? o sea, si no te lo matan gana la partida el solo también lo que pasa es que suele morir suele morir pero contra mazos de criaturas puedo hacer 2x1 por tanto es un quebrado de cabeza para ellas y contra barajas de control es o lo matas pronto o matarlo más adelante te va a hacer muchísimo daño ¿no? por 2 de maná poco más daño se puede hacer ¿no? así que muy bueno Cruzada Puño Tormenta esta es de mis cartas favoritas de la colección porque es muy extraña ¿no? es una de esas cartas simétricas hace algo que es bueno para ambos jugadores que es robar cartas pero hace algo malo que es perder vidas y entonces en el fondo se convierte en una especie de amenaza de un arma de doble filo para ti y para el rival pero más para el rival porque tu mazo va a ser normalmente, generalmente tu mazo va a ser más agresivo que los demás mazos así que generalmente esas vidas que va a perder aunque el oponente robe cartas le van a acercar más a la muerte ¿no? que es la idea ¿no? además el turno el primer turno que se roba es en tu mantenimiento es decir que vas a poder aprovechar mejor esa carta extra antes que el rival o sea te da ese pequeño plus un pequeño extra diréis oye ¿no llevas choques? ¿no llevas removal? ¿cómo? ¿qué vas a hacer si te toca un mazo de criaturas? ¿cómo vas a quitarte las criaturas del medio? no os preocupéis porque es que este mazo lleva lo voy a decir ya cuatro jinetes homicidas que son buenos en todos los emparajamientos son buenos contra criaturas porque matan criaturas eficientemente y además luego es una criatura 2-3 con vínculo vital y es bueno contra control porque contra control le puedes matar un planeswalker y luego además lo juegas como una criatura ¿vale? o sea arma de doble filo también pero para el oponente en este caso únicamente que no vas a ver muy bien cómo afrontar esta criatura ya digo bueno en todas las circunstancias y gigante aplasta huesos lo mismo es bueno en todos los paintings porque contra criaturas vas a poder matar alguna de esas criaturas pequeñas de una forma muy barata y eficiente por dos de mana hacer dos daños y luego por 3 es un 4-3 que es bueno contra criaturas porque es bastante contundente y contra agro también digo perdón contra control porque si le hacen objetivo le hace dos daños al controlador de ese hechizo o habilidad así que digamos que siempre te asegura bastante daño y ventaja de cartas ¿no? luego por último ya de criaturas grandes y más grandes difícil ¿no? Regisaurio Pútrido creo que pocas veces en la historia de Magic hemos visto una criatura tan grande por tan poco coste bueno si hay alguna más grande ¿no? hay una criatura que por el acorzado piresiano era por uno era un 12-12 tiene una pega grandísima buscarla si queréis y este también tiene una pega muy grande no tan grande como la del acorzado piresiano pero por 3 es un 7-6 ojo poca broma con este bicho te hace descartar una carta al principio de todo mantenimiento te pueden hacer dos por unos y tal pero la idea es que hayas jugado amenaza de primer turno amenaza de segundo turno el oponente ya está ahí contra las cuerdas y cuando juegas esta ya ya no puede hacer nada además por cierto si tenéis la mano vacía obviamente no te descartas no te afecta ¿no? así que la idea es vaciarse la mano antes de jugar este bicho y luego en el coste 4 el engendro del caos porque normalmente lo vas a jugar por 3 de mana si el oponente ha recibido daño con la habilidad de espectáculo lo juegas pagando 3 nada más por 3 es un 4-4 vuela arroya que hace un daño a cada jugador al principio de cada turno y que además si al oponente quedan 10 idas o menos le pones un contador más uno más uno es súper letal este bicho igual si sobrevive dos turnos también gana la partida automáticamente tenemos un pequeño problema con las tierras el problema de las tierras es que la única tierra doble eficiente a la cual puedes acudir que entra enderezada es la cripta sangrienta vale si que hay más tierras que son rojas negras pero entran giradas y no te lo puedes permitir tú quieres jugar criatura todos los turnos con este mazo quieres jugar abusar de tu curva de mana lo máximo posible así que las tierras que entran giradas si o si no te merecen la pena en este mazo para nada única tierra doble que damos la cripta sangrienta 8 montañas 11 pantanos y luego bueno un castillo de nimbo oscuro por si se avanza la partida se alarga la partida un poquillo y robas algunas cartas extra fijaos que el mazo te hace mucho daño a ti también las 4 cruzadas los 4 engendros estos 8 bichos a ver te hacen de a ti pero también al rival hay que tenerlo en cuenta eso son daños extras pero es que el gino de homicida también te hace otros 2 daños el castillo de nimbo oscuro también te hace daños al final cuidado porque es un poco suicida este mazo es una racdos una suicide vale una suicide racdos podríamos decir bueno mazo súper divertido yo creo y que es una buena opción si os mola ahí tenéis las cartas bueno mejor dicho si os mola aunque no tengáis las cartas ya sabéis que lo podéis jugar así que hay una racdos knights por cierto una racdos de caballeros pero no la considero tier 1 en cambio la racdos agresiva que estamos de la cual he hablado si algún día a wizards le da la gana de ordenar las barajas será más fácil de encontrar el mazo que pongan algún filtro que puedas ordenarlas alfabéticamente por color yo que sé pero no lo hay así que últimamente me pierdo siempre buscando los mazos tengo muchos mazos montados pero aún es que no lo encuentro siempre me veis ahí buscando el mazo me cuesta mucho encontrarlo bueno espero que espero que salga una buena partida jugamos contra kusinaiga obviamente no le conocemos de nada hay millones de jugadores tenemos una mano perfecta bueno perfecta nos falta el segundo mana negro para el jinete pero bueno dentro de lo que cabe la mano es casi perfecta ya tenemos el segundo mana negro salimos de caballero de la elección de ébano tenemos la don de los ricos para el segundo turno o gigante si nos juega algún bicho parece una simic flash si fuese una simic ramp ya habría jugado algún bicho de primero o de segundo turno voy a jugar montaña antes de atacar por si juega un bloqueador poder matarlo no ha habido bloqueador tendríamos que haber jugado quizás el adorno de los ricos pero es que no me hacía bompero no quería que me matase el caballero de la elección de ébano y con esto si me quedo enderezado tampoco es mala opción así que voy a pasar el turno ya veréis como juego un bicho ahora espero que no no ha hecho nada mi turno no hago nada juego tierra es que el turno anterior era tontería era tontería forzar de hecho lo voy a hinchar a ver que hace ahora a lo mejor tiene una anular invocación pues bueno lo aceptaría humildemente bajaría la cabeza nos lo sube a la mano recordemos que no solamente tiene un anular invocación sino que también tiene el ladrón suelo atrevido que es muy buena carta así que nada aceptamos humildemente la humillación y ahí viene el marino espectral que no lo jugó el turno anterior que era lo que yo esperaba para haberlo matado con el gigante aplastabuesos he perdido ahí un turno intentando ser más eficiente de la cuenta vale vamos a ver si cuela el gigante el caballero de la legión de ébano sí que cuela sí vale pues detrás de él va a venir otro a ver si se gasta el counter porque a continuación viene el ladrón de los ricos el ladrón de los ricos le puede poner contra las cuerdas porque lo obliga a jugar a brofín instantáneo creo que lo va a contrarrestar pero bueno vamos a intentarlo vale de momento no lo ha sí lo va a contrarrestar aplacar vale la buena noticia es que tenemos removal contra su degollado salobre si no se nos va mucho de las manos y contra su lobo si lo juega con el gigante homicida o sea tenemos removal surtido hace aquí un ataque que nos vamos a tener que comer voy a atacar con los dos y a ver que hace se lo come pues nosotros no hacemos nada pasamos turno no juega nada huele a counter desde lejos me he dejado 5 de mal enderezados para jugar estas dos cartas vamos a intentar matar este degollado salobre si contraer está el hechizo luego no puedo jugar el gigante por cierto imagino que lo sabéis es verdad vale efectivamente echa un counter le quedan dos manas enderezados le voy a dejar escrutar vale le vamos a dejar contrarrestarlo y ahora vamos a matar su bicho vamos a suponer que no tiene lobo vale porque se ha girado muy alegremente en su propio turno vamos a atacar vamos a hinchar uno de los dos que así ya metemos más presión y toquemos madera para que no tenga counter voy a pagar las dos vidas un poquito impeligroso esto porque nos quedan pocas vidas pero vamos a intentar meter un engendro del caos vale entra en juego perfecto esto se hincha siguiente turno somos bastante letales ha habido un par de momentos que me he preocupado un poco por la partida como la he jugado un poco rara al principio pero porque quería jugar en torno a sus counters y sus criaturas habrá de instantáneo por eso he salido muy despacio podemos jugar las tres criaturas que tenemos contra Simi que es lo mejor jugar muchas criaturas porque el oponente no va a poder frenarte esto arrolla por cierto se lo come todo pegamos 5-4-9 si hinchamos uno de estos lo matamos tendría que jugar tener algo ahí en mano el caso es que lo debe de tener porque si no no habría dejado pasar todo con CD vale no tenía nada pero no sé si ha sido lo más inteligente claro que él sabía que lo más inteligente era no hacerlo y por eso me ha intentado lo ha jugado bien entre comillas quiero decir porque me ha intentado digamos engañar me ha intentado hacer un Jedi Mind Trick para que no lo hinchase esperando yo que tuviese él algo pero lo he hecho y ha colado ha colado no tenía nada y hemos ganado la partida ya digo que lo he jugado bastante raro al principio pero creo que ha sido lo óptimo creo que hemos evitado sus counters y sus trucos al principio y luego a media partida pues bueno hemos jugado más amenazas que él él no ha tenido nunca el lobo el lobo lo habríamos matado con el jinete pero el lobo era casi lo que a mí me preocupaba aunque también es cierto que teniendo los caballeros de la legión de ébano que se hinchan hasta 4-5 5-6 y tal también habríamos podido con el lobo supongo y teníamos 3 caballeros de la legión de ébano me habría gustado poder jugar el ladrón de ricos el ladrón de los ricos ahí lo tenemos el ladrón de los ricos uff 3 montañas y 2 ladrones de los ricos y sale el oponente no creo que sea una buena mano creo que es una mano de mulligan el mazo es más negro que rojo me la voy a quedar me la voy a quedar a ver si a ver si funciona esta mano vale azul rojo pues puede ser un ice at fenix la ice at fenix lleva choques acabamos de robar una carta que cuesta doble negro a ver el mazo lleva más mana negro que rojo así que tenemos muchas posibilidades de robar mana negro y por lo menos jugar los carniceros de la horda del terror es una grixis de control vale no nos puede quitar nada que no tengamos doble nada es un malpaving este nos quita el gordo el engendro del caos que raro uff ahí viene el mana negro pues vamos a aprovecharlo es lo que decía creo que merecía la pena correr ese pequeño riesgo y ahora con ladrón de los ricos le vamos a ir robando sus cartas y las vamos a poder jugar os imagináis que le quitamos un un nickel bolas y se lo jugamos a ver lo más probable es que él vaya que tenga ritual de lollín aunque no porque si ha hecho eso es que no tiene ritual de lollín lo bueno es que las grixis de control no tienen ninguna forma de ganar vidas bueno si la tienen pero no suelen jugar muchas cartas que les permitan ganar vidas me explico ¿no? así que es posible que daño a daño poco a poco acabemos ganándole solamente por ese motivo me gustaría con ladrón de los ricos pescar un borrar los pensamientos o un estragos de angra cuando tenga ya un planeswalker sería súper gracioso algo de coste 2 no puedes jugar tierras con esto ¿vale? solamente hechizos ojo que solo tiene un mana negro en mesa lo cual imposibilita que juegue ni col bolas que cuesta triple mana negro vale otro choque también lleva choques así que si con con nuestro ladrón de los ricos sale un choque nos viene genial es daño gratis extra buen robo no voy a jugar los dos aunque le falta el segundo mana negro vaya nos iba a contrarestar uno de los dos así que no pasa nada ah vale no vale si tenía 3 cartas tenía 2 cartas tiene que tener más cartas en mano no me acordaba no lo he estado diciendo en ningún momento el oponente tiene que tener más cartas en mano que nosotros para que salte a la pila la habilidad del ladrón de los riscos o sea que va a ser difícil no me acordaba de ese detalle joder siempre lo paso por alto juega pocas veces la carta es nueva y no la juega muchas veces trocho que estaba pensando uff cuál será mejor de los dos este pega lo mismo y este tiene doble utilidad voy a jugar tierra le quedan solamente 10 vidas si robamos un engendro del caos con un engendro del caos podríamos ganar la partida en dos ataques dos turnos ups y problemas bueno problemas entre comillas él sabe que tenemos esto en mano lo malo es que gastamos los dos malas negros que tenemos pero es que hay que matarlo hay que matarlo porque nos bloquea y además nos ataca de 8 sabes bueno empezamos con 3 montañas entonces no me puedo quejar de tener 3 montañas y 2 pantanos está bien él se ha quedado atascado en 4 tierras claro también es cierto que se ha quedado atascado en 4 tierras pero ha robado todo el removal choques aplacar estragos de angra para los pensamientos y optar o sea es decir le ha venido bien no robar muchas tierras y si robar muchas respuestas vale no se puede quejar como decía él no sabe que tenemos un caballero de la legión de abano en mano puede ser también la win condition que necesitamos a ver si se gasta el removal si se gasta el removal le ganamos el siguiente turno con esto vale lo sube a la mano en cuyo caso si no tiene el segundo mana negro para un ritual de lo llena ha perdido o si no tiene un removal directo contra el caballero de la legión de abano también ha perdido está buscándolo vale está buscando removal a ver que hace con las cartas si las tira al cementerio o no la verdad es que es una partidaza muy interesante muy ajustada vale tira las dos para abajo ha tirado un optar incluso o sea que si no tiene la suerte de encontrar el removal ahora ha perdido o una tier va ha estado muy justita la partida pero bueno lo hemos conseguido ganar si podemos decir se ha quedado atascado entre comillas vale o sea no ha robado tierras pero a cambio ha robado todo el removal del mundo y no se ha ido manteniendo pero es lo que os decía que tampoco tiene una forma clara de ganar vidas ese mazo y entonces poco a poco le vas mermando su total de vida hasta que al final pues bueno se ha quedado ya tan pillado tan justo y veis lo que os dije del caballero de la legión de abano si queréis gastar comodines y os gusta el color negro primera cosa que debería gastar los comodines de color negro debería ser el caballero de la legión de abano entra en cualquier mazo entra en los mazos agresivos en todos es caballero vale además es vampiro para historic también os vale y tenemos una salida muy buena solo dos tierras pero con dos tierras podemos hacer un montón de cosas estaba dudando si salir con la cruzada vale pero yo creo que no o sea quiero decir segundo turno tienes o la opción del carnicero o la opción de la cruzada creo que vamos a meter el carnicero que como os dije antes es que cuanto antes entre en juego más daño a medio plazo acabará haciendo aunque aunque después de ver este posible potencial bloqueador me mola más esta idea que además tiene amenaza por cierto que antes no lo comenté o sea prefiero jugar el carnicero en un momento que podamos hacer un 2x1 ah tenía toque mortal tenía toque mortal fallo mío ha pagado dos vidas vale que significa eso significa que tiene algún removal o alguna cosa ah por cierto una cosa que no comentamos es que tantas cosas en este mazo esto combinado con esto está guay que queremos queremos que esto lo va a matar tiene una chispa 100% seguro real no fake tiene una chispa vamos tiene un removal vamos a probar venga ataquemos si lo mata jugamos regisaurio si no lo mata podríamos matar esto ahora con el gigante aplasta huesos y jugar tierra girada pero es que es un intercambio que no me parece malo se lo acepto si quiero hacer el intercambio me vale no ha querido hacer el intercambio vale pues mira el señor que vamos a poner en juego ahora ahora a partir de aquí el total de vidas tanto suyo como nuestro va a caer en picado puede tener un removal puede tener un mortificar no está mal esa se la vamos a dejar entrar porque tenemos removal ojo aquí las vidas como caen vale jugamos el carnicero atacamos no va a bloquear se ha quedado atrás con dos tierras por cierto pequeño detalle mira si bloquea pues pasamos turno y jugaremos esta velocidad instantánea en cualquier momento matando algún bloqueador o ahora veremos en función de lo que él haga de manera somos letales porque esto pega de 5 el siguiente turno más un daño 6 más el gigante aplasta huesos 7 está fuera es cierto que se ha quedado sin mana un turno pero vamos queda un poco igual ya digo que bueno sube a 9 bastante daño si si se gira y ataca con todo no nos mata nos pega a 5 bajamos a 2 así que me vale bajamos a 2 ¿verdad? ah no perderíamos con esto tenemos que matar el 4-1 matamos el 4-1 si si no me acordaba que los dos daños que nos hacíamos nosotros mismos con el engendro del caos y la cruzada y nos matábamos así que forzado bastante no le matamos a este turno pero ahora nosotros tampoco le bajamos a 2 o sea que el siguiente turno se muere simplemente ya que era con la habilidad de la cruzada y el engendro del caos haga lo que haga y tenemos un bloqueador podría haber jugado el regisaurio putrido la verdad es muy bruta esta carta es muy bruta ya digo es que hace que los totales de vidas caigan en picado y hace que siempre tengas un flujo constante de cartas no tenía opciones no tenía opciones tampoco está tan lejos de acabar ganando no sé porque ha jugado dos de estos de ganar vidas que podríamos haber matado en respuesta a uno de sus caballeros y no habría hecho tanto vamos a hacer una partidita más que a lo mejor la rack 2 agresiva esta está funcionando y es una buena opción para el evento de las 12 victorias yo sinceramente estaba pensando en jugar la esper de artefactos la esper stacks que están llamando la esper de artefactos y encantamientos con la destrucción presagiada se llama el doom for told venga otra mano que nos gusta obviamente no tenemos jugada de primer turno pero tenemos todo lo demás es de segundo turno creo que si hacemos pantano siempre es uno a veces se preocupa demasiado por la primera carta que va a jugar no le quiero dar mucha información al rival si le muestro una montaña va a pensar que es una baraja de calamidad no sé con qué le damos más información le vamos a darle información de que puede ser de control el negro a día de hoy se empareja más con los mazos de control y el rojo más con los agresivos así que vamos a decirle como que es algo de control una esper puede ser le vamos a matar el pollo así nos aseguramos que no ha ido con el segundo turno teníamos varias opciones sí lo sé podríamos haber jugado criatura y atacar por ejemplo con el ladrón de los ricos esta ya sí que no la podemos matar ahora mismo no pasa nada hemos robado tierra lo cual son muy buenas noticias si ataco no va a bloquear ¿verdad? si bloquea me vale porque es una simic ramp o sea si le quitas las criaturas que le dan mana ya no rampea vamos a apagar dos vidillas que lo que nos preocupa es meter presión no nos importa perder unas pocas vidas por el camino es lo que decía que este mazo pierde bastantes vidas por el camino no solo por las shocklands sino porque veis ahí está de loco lo tenía de segundo turno vía ganso y no ataca y no ataca no es fácil decisión de hecho le va a atacar a él decide bloquear es un poco extraño porque se ha quedado sin mesa básicamente tiene un oco vacío él ha pensado bueno pero le hacemos perder un turno al rival y lo cual es cierto o sea lo cual es cierto el ganar ese pequeño tiempo le viene muy bien o sea él tenía pensado bloquear pasase lo que pasase parece si lo basemos tierra estaría muy bien básicamente oco es cada dos turnos por un 3-3 más o menos se podría interpretar de esa manera vamos a aprovechar el momento para jugar al ladrón de los riscos a ver si de su top de la biblioteca pescamos algo voy a atacarle a él creo que tenemos que pasar de oco y si nos intercambia criaturas pues bueno ¿qué le vamos a hacer? vale decido hacer ahí el bloqueo vamos a seguir con la misma estrategia de antes que va a ser matar sus aceleradores le quedan solamente tres cartas en mano yo creo que el engendro del caos puede ser una win condition importante en esta partida ahora quiero robar tierras este mazo necesita mucho maná realmente para funcionar la verdad es que no es una baraja agresiva de bajo coste porque muchos hechizos se pueden jugar dos veces y luego cuestan coste alto coste 3 es que puedes jugar uno por turno básicamente si consigues llegar a quinta sexta tierra con sexta tierra haces locuras ¿no? esa es la idea y si hay una crisis 3-3 que ya son palabras mayores o sea ya con el ladrón de los ricos no puedo hacerlo no puedo atacar bueno por poder puedo pero eso fijaos ya como se nos pone la cosa nos han borbado otro más la cuestión es que va a bloquear sí o sí él tiene el bloqueo súper fácil ese es el problema vamos a probar suerte con esto que de momento pasa por encima de su crisis y droides si sobrevive tenemos un poquito de tiempo es decir es que va a hacer doble block al caballero de la legión de ábano sí le matamos la crisis pero hemos perdido el turno porque hay que hincharlo y además y además él no pierde más que una crisis que le da un poco igual entre comillas ah nos convierte en general de caos en 3-3 no había pensado en esa posibilidad pero obviamente era una posibilidad la anisa me preocupa más la anisa sí que te gana la partida y tiene mana infinito vale o sea es decir si tiene una hidra en mano sea la crisis o la que lucha estamos fuerísima entonces ahora tengo que pensar si matamos la anisa si matamos los bloqueadores creo que lo más inteligente es matar la anisa pero no os voy a engañar esta partida pinta muy mal nos faltan tierras para poder hacer lo que queremos hacer va ataco intercambio con un token me da igual venga va para ti pagamos dos vidillas matamos la anisa que le da muchísimo maná convierte tierras en criaturas 3-3 es todo habría esta guay el jinete homicida hace muchos turnos para el mata loco al principio pero no lo hemos tenido hemos tenido gigantes aplastadores para matar criaturillas pequeñas a lo mejor dices pues ha sido un error matar los bichos pequeños bueno no porque realmente las chispas de 2 de daño no iban a matar ocos ni nisas ni 3-3 es entonces bueno es como ha venido la partida es como ha venido no se pueden ganar todas pero desde luego la baraja me ha gustado bastante aunque tengo una mala sensación si no puedes ganar a Simic y me da la sensación de que no podemos ganar a Simic la baraja no es buena porque va a haber muchísimas Simic en el evento de 12 victorias así que yo os recomendaría este mazo así ya he visto un poquito más tranquilamente más sopesadamente en este vídeo este mazo lo recomendaría si esperamos que no haya muchas Simic pero es que las va a haber misas es demasiado para nosotros la partida está perdida está perdida en serio no se puede ganar no podemos ganar porque entramos en la opción siquiera de jugar dos hechizos en el mismo turno que podría ayudarnos pero él ya pone muchos 3-3 si es ya en forma de tierras con los socos nos puede intercambiar el 0-2 por una criatura 3-3 nuestra no podíamos hacer nada ya en esta partida bueno ha estado bien de todas maneras la sensación ha sido bastante buena en general nos hemos estampado contra esta Simic pero hemos visto que contra otros mazos va bastante bien y ya digo divertida rápida es una buena opción de hecho es una buena opción incluso para llegar a la Mítico en este mes a veces me pongo las pilas y llego a Mítico porque el mes pasado no lo hice porque para mí agosto y septiembre son meses que estoy fuera de casa todo el rato estoy siempre de vacaciones viajando y tal y me cuesta mucho centrarme para jugar y para llegar a Mítico hay que jugar muchas, muchas, muchas horas muchos cientos de partidas ¿vale? entonces bueno muchos cientos depende de la suerte que tengas a lo mejor con 100 o 200 puedes llegar a Mítico si tienes rachas muy buenas pero en general no así que es mucho tiempo de juego y hay que sentarse y estar un par de días ahí tus 8 horas jugando y no encontrar hueco a ver si ahora en octubre que ya volvemos un poco más a la normalidad para por lo menos yo vuelvo un poco más a la normalidad tengo más tiempo para jugar porque curiosamente yo cuando tengo tiempo es durante el año y cuando no tengo tiempo es ni en vacaciones ni fines de semana ¿por qué? porque estoy siempre de viaje o haciendo movidas por ahí o ya sabéis haciendo lucha libre en Sevilla o en Barcelona no voy a saber dónde y estoy siempre muy ocupado así que los fines de semana y las vacaciones quiero decir julio, agosto, septiembre son mil meses más complicados de trabajo de trabajo bueno espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego